Bueno, jóvenes, siguiendo con la práctica que teníamos ayer sobre la programación de los eventos, en el ejercicio número 2, dice que genere una macro en el evento Change del control Pizza CMB que incluya las instrucciones requeridas para que cada vez que el usuario seleccione una pizza, ésta sea buscada en el rango de las celdas A3 a la A21. La A3 es aquí, ¿verdad? Hasta la A21. Entonces, de la hoja de pizzas, la hoja se llama pizza, si lo ven aquí. Entonces, al encontrar el sabor, debe desplegar los ingredientes que se encuentran en la columna B en la misma hoja. O sea, cuando la persona venga y seleccione que quiere una pizza hawaiana, debe desplegar estos ingredientes. Al encontrar el sabor, deben desplegar los ingredientes, ¿ok? En el control Ingredientes TXT y en el precio de la pizza y el precio de la pizza en la columna C. O sea, esto debe ser almacenado en una variable de memoria pública que se llame precio regular. Entonces, cuando se van a programar eventos de un objeto, ¿verdad? En este caso, en los controles de los formularios, es recomendable siempre la identificación del objeto. ¿Eso qué es? Vamos para acá, Visual Basic, ¿verdad? La identificación del objeto. Entonces, por ejemplo, este se llama Pizza CMB. Aquí dice Name Pizza CMB. Entonces, allí, bueno, esto hay que hacer un análisis sobre la interacción de los objetos y del propósito de la macro. ¿Por qué? El objetivo es establecer lo más idóneo para poder hacer la programación. Entonces, para este caso, las instrucciones facilitan esta selección porque la instrucción dice, Cree un evento de un change en el control llamado Pizza CMB. Esto implica que se va a programar el objeto de tipo cuadro combinado llamado Pizza CMB. O sea, que es el que les acabo de seleccionar. Lo otro es la identificación del evento. Hay que establecer el momento en el que se desea que se ejecute la macro con base en la interacción con el usuario. En este caso, se nos indica claramente en el evento del change. Y luego, cada vez que el usuario seleccione una pizza. Entonces, queda más que claro, ¿verdad? Está establecido que en el momento de que la ejecución de la macro es cada vez que cambie el valor del control de Pizza CMB. O sea, cada vez que el usuario seleccione una pizza, la macro se ejecuta, muestra los ingredientes y el precio regular. Y ese precio regular se va a guardar, almacenar, ¿verdad? Como dice la instrucción, en una variable de memoria. Entonces, aquí se pueden establecer, vamos a ver, de esta forma se puede establecer un doble clic sobre el control de Pizza CMB para poder entrar a la ventana del código. Aquí, seleccionan, doble clic y están en el editor de código o ventana de código del propio control. Ok, entonces, vamos a ver que aquí se nos muestran dos listados, ¿verdad? Los objetos y los eventos. Ahí podemos ver toda la lista de los objetos del formulario, o sea, todo lo que contienen los formularios. Y en el lugar, en el lugar, se debe seleccionar el objeto que va a ser programado. En nuestro caso, ya nosotros dimos doble clic sobre Pizza CMB, o sea, sobre el control. Entonces, verificamos nada más que estemos en Pizza CMB. Si acaso no estuviésemos ahí, pues entonces buscamos el objeto acá y buscamos. Estos son todos los objetos, todos los controles que tiene el formulario. Entonces, en el listado de acá están los eventos, que eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ahí es donde se escoge ese evento que se va a programar, ¿verdad? Entonces, según el análisis que hicimos anteriormente. Vamos a desarrollar un algoritmo donde el paso 1, ¿qué sería? Por si empezamos a detallar, ¿verdad? O sea, cada uno de los pasos. ¿El paso 1, qué sería? Bueno, si se escogió la pizza, vamos a paso 1.1. Establecer cuántas filas de la hoja deben ser leídas y procesadas. El paso 1.2 es que cada pizza del rango especificado, o sea, para cada pizza del rango especificado, vamos a poner ahí un iterativo. Y si el sabor leído en la columna A es igual al sabor seleccionado en el control pizza CMB, se despliegan los ingredientes, ¿verdad? Y si almacena el precio regular en la variable de memoria. Y luego se termina la búsqueda. Ese es el paso 1.3. Y para validar si el usuario ingresó o seleccionó un valor en el control, hay que utilizar una estructura condicional, ¿verdad? Para que valide si el objeto tiene un valor nulo y aquí se hace la comparación con una constante de Visual Basic. Y la constante es vNullString. Así se valida, se hace la comparación con esa estructura y valida si está nulo o no está nulo. Entonces, el evento de un change automáticamente nos lo da y si no, pues lo podemos encontrar aquí. Primero validamos. Entonces, para validar ya tenemos ahí la cláusula inicial y la cláusula final. Entonces, colocamos este pizza, pizza. cmb, ¿verdad? Que es como se llama el control, punto value, es diferente. ¿De quién? De vNullString. Porque lo primero es si se escogió un sabor. Cuando vamos a escoger alguna alternativa, tenemos que validar, ¿verdad? Si el usuario ingresó o seleccionó el valor en el control. Entonces, acá utilizamos esta estructura condicional que valide si el objeto tiene un valor nulo. Entonces, aquí utilizamos la constante vBNullString. Entonces, ahorita seguimos con las instrucciones. Terminamos, endle if. Tenemos, entonces, la condición. Ahí validamos y se hace la aclaración de que el texto, ¿verdad? Diferente de la validación de condiciones equivale a que si es diferente esto. Entonces, de forma que podemos leer la instrucción anterior, ¿verdad? Si el contenido del control pizza cmv es diferente de un valor nulo, entonces esto es lo que nos dice esa instrucción. Aquí podemos incluir un ciclo de instrucciones que determine cuáles son las filas de la hoja que deben ser leídas. O sea, para cada, este, para este ejercicio. Entonces, aquí utilizamos una estructura for next, ¿verdad? Con la correspondiente variable de memoria, que es la que vamos a necesitar. Entonces, como tenemos que darle un rango de filas y necesitamos la memoria para guardar, vamos a hacer la declaración de fila, ¿verdad? Primera fila vacía, última fila con datos. Primera fila con datos, última fila con datos. Entonces, necesitamos guardarla en algún lado. Entonces, aquí ya tengo la declaración dentro de la estructura condicional que va a validar si es diferente de nulo string, de nulo, ¿verdad? Vamos a colocar el ciclo iterativo y lo trabajamos con for fila. Para cada fila, igual, o sea, que inicia, ¿verdad? A leer en la 3 hasta la 21. Next, continúa, ¿verdad? Entonces, en otras palabras es para cada fila que deba ser leída, se deben hacer comparaciones entre el valor seleccionado por el usuario y el dato que está siendo leído. Aquí es importante considerar tres aspectos. El nombre de la pizza seleccionada por el usuario puede ser accedido mediante el contenido del control, ¿verdad? Pizza CMB, el cual corresponde a la propiedad llamada value. Si acuerdan que nosotros, en la propiedad row source, le asignamos el nombre de la hoja y un rango. Es lo que necesitamos, lo que vamos a ocupar ahora. El valor seleccionado en pizza CMB debe compararse con el contenido y también con la propiedad value. De la celda de la hoja de la columna A, de la celda de la columna A, de la hoja de pizza, se lo dije al revés. Entonces, y también del objeto range, o sea, el rango, que es donde se encuentran los nombres de los sabores de la pizza. Ahora, si se desea almacenar el precio regular en una variable pública llamada precio regular, de manera que su valor pueda ser accedido desde las diferentes macros del formulario. Entonces, recordemos que aquí tenemos que declarar una variable utilizando la cláusula public, ¿verdad? Porque va a ser pública y va a ser utilizada en todo el libro o en todos los formularios. Además, también es importante siempre leer bien lo que nos están solicitando, porque cuando estamos analizando para poder desarrollar, van a darse cuenta que el valor que se va a almacenar corresponde a una cantidad monetaria. Entonces, necesitamos utilizar un tipo de dato currency, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace primero la declaración de esa variable? Entonces, declaramos una variable pública de tipo qué? De tipo currency. ¿En dónde? Bueno, aquí mismo, porque se va a utilizar en todos los formularios. Public, y en vez de dim, ¿verdad? Porque como es una variable pública, no declaramos con dim, de dimensión. Y aquí, la misma instrucción nos dice que debe de llamarse precio regular as currency. ¿Ok? Ya queda declarada. Y empezamos a trabajar las demás instrucciones. Dentro del for, les decía que el valor seleccionado en la pizza CMB, ¿verdad? Se tiene que comparar con el contenido y también con la propiedad value de las celdas de la columna A de la hoja de pizzas. Y también el objeto range, que es en donde se encuentran los nombres de los sabores de la pizza. Entonces, aquí, eh, si range a ampersand trim aquí, fila punto value es igual a pizza cmb punto value entonces ingredientes txt punto value va a ser igual a lo que está en rango b ampersand trim f fila cierro punto punto value precio regular precio regular va a ser igual a que arrange rango el objeto del rango c c c c ampersand trim fila punto value sale del for for and del if y vamos a acomodar esto next el final del del otro if y endel sub que es importante de esto que acabamos de desarrollar las variables de memoria no son objetos por lo que no requieren el uso de propiedades como el value ¿no? el algoritmo que les leí nos indica que al encontrar el nombre de la pizza se desplieguen los datos y se termina la búsqueda para terminar la búsqueda es que nosotros incluimos aquí el exit del for entonces ¿qué es lo que hace? bueno cancela la repetición propia de los ciclos aunque no se haya llegado al valor de finalización o sea el valor final lo que quiere decir es que no ha llegado a la última fila por leer para este caso pero la instrucción nos dice que salimos y lo otro es que si el valor de la celda leída de la hoja de cálculo no coincide con el valor seleccionado en el control pizza CMB entonces la macro no debe ejecutar ninguna instrucción por esa razón no se incluye la cláusula else de la estructura condicional si yo me vengo aquí al formulario y selecciono margarita vean que se me carga los ingredientes si yo le digo calcular precios no me va a hacer nada porque yo todavía no he hecho nada con ese botón ok entonces para efectos de esta macro selecciono y me cargan los ingredientes italiana me cargan los ingredientes entonces está corriendo bien según las instrucciones estamos bien vea que que dice en el control ingredientes al encontrar el sabor debe desplegarse los ingredientes que se encuentran en la columna B de la misma hoja y verdad que se encuentran en la columna B de la misma hoja y en el control ingredientes CXT y el precio de la pizza en la columna C deben ser almacenados en una variable de memoria pública llamada precio regular ok inciso B genere una macro con un evento de un clic en el control calcular BTN que calcule el precio de la pizza y lo despliegue en un mensaje al usuario considerando lo siguiente si se encuentra seleccionado el control OPC regular el precio debe ser igual al valor de la variable de memoria precio regular si se encuentra seleccionado el control OPC promoción el precio debe corresponder al cálculo de un 15% de descuento sobre el precio regular de la pizza bueno en esta instrucción también se establece que el objeto y el evento tenemos que programarlo verdad pero además al especificar el evento de un clic en el control calcular BTN porque aquí lo están aquí no lo está dando en el evento de un clic del control calcular BTN calcule el precio entonces me vengo al formulario y este es mi control calcular BTN entonces aquí verdad doble clic para poder entrar y el 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 evento es un clic entonces simplemente verificamos que ese evento de un clic y también lo podemos ver acá que ya ahí está ¿cuál sería por ejemplo el algoritmo aquí? bueno el paso 1 si el usuario selecciona la opción regular para el precio de la pizza entonces significa que si el OPC regular está en true que es verdadero significa que está seleccionado entonces lleva un precio regular el paso 1.1 el precio será igual al contenido de la variable en memoria o sea precio va a ser igual a precio regular en el paso 2 si el usuario seleccionó la opción promocional para el precio de la pizza entonces aquí es necesitamos una condición si OPC promoción va a ser igual a verdadero entonces el precio va a ser igual al precio regular menos el descuento entonces acá que sería bueno paso 2 si el usuario seleccionó la opción promocional para el precio de la pizza paso 2.1 el precio será igual al valor de la variable de memoria menos ese 15% y el paso 3 bueno desplegar el mensaje en pantalla con el precio para la pizza según las opciones seleccionadas entonces como nos quedaría la instrucción bueno primeramente hay que apreciar lo que los pasos que les acabo de explicar si se está poniendo el uso de una variable de memoria para almacenar el precio real de la pizza seleccionada sea a partir del precio regular o del precio promocional entonces hay que declarar una variable en la macro como el caso del precio regular que es la variable pública ¿no? en este caso necesitamos declarar una variable y va a recibir una cantidad monetaria entonces vamos a declarar una variable que se llame precio de tipo currency ¿verdad? porque va a guardar una cantidad monetaria ahora hay que escribir las instrucciones correspondientes de acuerdo a los pasos del algoritmo aquí es importante recordar que los controles de tipo botón o sea el option como los que tenemos en el formulario vamos a hacer esto para acá para que no genere confusión aquí como el regular o promocional ambos botones ¿verdad? tienen un contenido de tipo booleano falso o verdadero entonces hay que validar con una estructura condicional se pueden escribir como se representan puede ser ¿no? entonces tenemos que validar ¿y cómo validamos? si o si opc regular opc regular es igual a true entonces precio va a ser igual a precio regular como nos dice el algoritmo si no si 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 opc promoción opc promoción es igual a true entonces precio va a ser igual a precio regular menos precio regular por 0.15 ¿no? y termina esa condición dice genere una macro del evento de un clic calcular btn que calcule el precio de la pizza y lo despliegue en un mensaje de usuario si se encuentra seleccionado el control opc regular el precio debe ser igual al valor de la variable de memoria precio regular si se encuentra seleccionado el control opc promoción el precio debe corresponder al cálculo de un 15% de descuento sobre el precio regular bueno por último dice que despliegue un mensaje al usuario entonces se solicita que se despliegue ese mensaje entonces por el precio calculado para la pizza entonces aquí vamos a utilizar una función integrada vamos a utilizar una función integrada para enviar el mensajito el precio para la pizza es de y ponemos ahí los datos porque la misma instrucción dice acá que genere la macro verdad que calcule el precio de la pizza y lo despliegue en un mensaje al usuario y vamos a concatenarle vamos a concatenar ok vamos a utilizar primero la función integrada msgbox para enviar el mensajito como el precio se encuentra en la variable de memoria se puede hacer una concatenación del texto del mensaje con el contenido de la variable entonces aquí vamos a utilizar el carácter para concatenar que es el ampersand de en otras formas nos queda esto así msgbox el precio para la pizza es de dejo un espacio cierro la comilla espacio concateno precio msgbox así nos quedaría concatenar precio y bueno vamos a ver borramos esto ejecuto pollo barbacoa calcular dice que el precio para la pizza es de 5500 hasta allí validamos la instrucción dice que genere una macro del evento del click del control calcular btn que calcule el precio de la pizza y lo despliegue en un mensaje al usuario considerando lo siguiente si se encuentra seleccionado la variable de memoria va a desplegar el precio regular entonces aquí cuando yo lo ejecuté vean que automáticamente aparece seleccionado el botón ah pero si se encuentra seleccionado el OPC promociona el precio debe corresponder a ese 15% de descuento sobre el precio regular de la pizza venimos para acá y le damos calcular y vean que el precio de pollo barbacoa no es el mismo entonces este es de 4.675 y su precio regular es de 5.500 aquí 5.500 y acá ya trae verdad el descuento de la pizza es 4.675 pueden seguirlo probando una ranchera calcular precio cuesta 4.420 en precio regular cuesta 5.200 entonces allí está funcionando bien la macro ejercicio número 3 dice uso de formulario desde las hojas de cálculo genere una macro de tipo subrutina que despliegue el formulario precios FRM ok y dice cierre el editor de Visual Basic y desde la pestaña del programador inserte un botón de comando en las celdas A2F2 con la leyenda calcular precios ok vamos a hacer esto primero bueno como hemos visto esto en la práctica de la subrutina ¿verdad? puede ser utilizada desde diferentes partes del archivo y puede también ser declarada en un módulo lo primero que vamos a hacer aquí vean que aquí es para desplegar una el formulario pero dice genere una macro de tipo subrutina que despliegue el formulario precios FRM entonces si vieron la práctica de subrutina ¿verdad? hay que utilizar aquí un módulo entonces insertamos un módulo y a ese módulo le vamos a colocar genere una subrutina pero no no vamos a ponerle sub nombre desplegar desplegar formulario abre paréntesis cierra paréntesis enter dentro de esa subrutina ¿verdad? vamos a desplegar o mostrar ese formulario entonces como vamos a hacer esto vamos a utilizar el método show aquí se escribe el nombre del formulario seguido del símbolo punto show entonces ¿cómo se llama el formulario? precios FRM punto show y listo y ya quedó ahora cierra el editor de Visual Basic desde la pestaña programador inserte un botón de comandos en la E2 F2 con la leyenda calcular precios E2 F2 venimos aquí a datos perdón siempre me voy a esa pestaña no sé por qué razón aquí pestaña programador insertar botón E2 F2 este desplegar formularios es la subrutina que va a descargar el formulario entonces seleccionamos le damos aceptar y al botón dice que debe de llevar la leyenda calcular precios ahí lo tenemos entonces cuando yo vengo aquí y doy un clic me despliega el formulario vean acá peperoni especial peperoni especial regular 5000 promocional 4250 y listo eso es todo eso era la parte del ejercicio que nos faltaba para ya finalizar bueno espero que lo logren terminar